Alex Sánchez, les quiero pedir un fuerte aplauso a Alex Sánchez de LifeRay. Yo podría decir que ya somos partner con LifeRay. Fueron ayer speakers del evento, vamos a participar también en eventos que van a hacer ustedes en Santiago, en Bogotá. Así que la idea es que esta unión comience a crecer. Así que muchas gracias por acompañarnos ahora. Muchas gracias a ti, Patricio, por la invitación. Muy buenos días. Bueno, primero que todo, muchas gracias por su presencia. Mi nombre es Alexander Sánchez. Les voy a hablar un poco de la parte de seguros y cómo se pueden apalancar con LifeRay, cada uno de los retos que hay en la parte de seguros y cómo los podemos apalancar. A mí siempre me gusta comenzar con el estado del arte, comenzar con siempre una frase. Forbes siempre está entregando mucha información acerca de cómo está el estado del seguro. En este caso, se hizo una encuesta en 20 países a diferentes tipos de aseguradoras y vemos que el Net Promoter Score es del 4.5%. Es muy bajo. Los clientes no están confiando en las empresas aseguradoras. ¿Por qué no están confiando? Bueno, no se sienten a gusto, no le están prestando muy buena atención. No sabemos por lo pronto en el sentido de por qué lo hacen. Sin embargo, las empresas de seguros están comenzando a realizar cierto tipo de innovaciones. Innovaciones que van de la mano de la parte de transformación digital, la parte tecnológica, comprando diferentes tipos de software, ya sea open source, propietarios. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que transformar los negocios? ¿Por qué tenemos que realizar esa transformación en el seguro? ¿Qué está pasando? Hay cierto tipo de teorías. Yo voy a colocar varias que están acá. Pero sencillamente, una de las más importantes es que el momento que estamos pasando en Latinoamérica. Las personas que están en Latinoamérica tienen un rango de edad de 20, 25, 25, 30, 30, 35. Son personas que en realidad tienen otro tipo de pensamiento, tienen otra forma de ver la vida. Ya no están pensando en comprar casa, hacer familia, sino que mi felicidad es viajar. Ese tipo de características nos hacen pensar en que tenemos que transformar el negocio de los seguros. En ese sentido, si vemos, Latinoamérica es la que más fuerte está a personas de 20, 25 años y que están evolucionando durante el tiempo. Lo dice Forrester, que para el año 2020, o sea, eres el depredador o eres la presa. Muchas personas aquí lo han comentado, que sencillamente debemos cambiar, debemos colocarnos si queremos ser la presa o ser el depredador. ¿Cómo lo hacemos? El 80% de las personas para 2020 va a enfocarse mucho más a los canales digitales, a todos los canales que nosotros podamos ofrecer. Hablando de canales digitales, ya estamos hablando de Internet de las Cosas, Mobile, Tablet, en fin. Y 40% de las personas deciden en realidad si se van a una empresa de seguro de acuerdo a la experiencia digital que le están ofreciendo. Los tiempos que están cambiando. Antes teníamos que ir a la tienda de realidad, que sencillamente buscar toda la información acerca de qué es un seguro, si es un seguro de auto, cómo funciona, un seguro de vida, un seguro de vivienda. ¿Cómo hacemos eso? Pero con los cambios de la tecnología, y ustedes muy bien lo saben, ahora debemos traer toda esa información al cliente. ¿Cómo lo realizamos? Pero cómo nosotros en realidad hacemos esa innovación, cómo trabajamos eso. La parte de la rueda de la disrupción, que es muy popular, ustedes la conocen. Ya están hablando de las tecnologías wearables. Están hablando en realidad de muchos conceptos. Desagregación de seguros, estar siempre conectados, saber en realidad si el mobile tiene un GPS que yo le puedo mostrar, que puedo saber en realidad la forma de conducir de la persona, si está conduciendo bien, si el carro en realidad está en un buen estado, los sensores del carro. Todas esas tecnologías nos conllevan a abrir nuevos modelos de negocios dentro de los seguros. Un ejemplo, sé que les mostraron muchos ejemplos, pero hay un ejemplo muy sencillo que me gusta a mí, me gusta MetroMile. MetroMile, sencillamente es una plataforma, es una vintage, que es muy ágil y se inventó una forma de vender seguros de autos. ¿Cómo es ese proceso? Tú te registras, ellos hacen un tracking de la forma de cómo tú manejas, cuánto tiempo manejas tú, cuántos son los kilómetros que tú manejas. Y de acuerdo a esos tipos de características, pagas. No es lo mismo una persona que hace un manejo drástico y está manejando cada día 50 kilómetros por hora a una persona que maneja solamente 5 kilómetros todos los días. Eso es muy importante. Saber en realidad la disrupción y los modelos de negocio para así aplicarlos, basados en la tecnología. Otro modelo de negocio que se está imponiendo es el healthcare. ¿Cómo nosotros en realidad podemos saber la información de la persona, la salud, el comportamiento de la persona? Si una persona que tiene buenos hábitos, que hace deporte, que tiene una buena presión, podemos ofrecerle cierto tipo de seguros. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo en Colombia, lo estamos haciendo en México, lo estamos haciendo en Brasil. Pero las personas odian las malas experiencias, huyen a las malas experiencias. Eso es algo muy importante. Saber en realidad por qué sencillamente tenemos, si la empresa tiene una mala experiencia, ¿cómo podemos mejorarla? Nuestros clientes están, más del 75% no completa una compra por una mala experiencia. ¿Cómo nosotros podemos mejorar esa mala experiencia? Forrest nos habla de tres puntos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos mejorar nuestro Customer Experience. ¿Qué es en realidad lo que estamos ofreciendo al cliente? ¿En dónde se lo estamos ofreciendo? Adicional, diferentes tipos ya de dispositivos o canales digitales. Lo que ya llaman los que son los Smartphones. Y ofrecer una experiencia consistente en cada uno de los canales digitales. Cada uno de los canales que nosotros en el área de seguro podamos crear. En realidad es sencillamente pensar en el Customer Journey. ¿Cómo en realidad sabemos en realidad nuestro cliente qué está haciendo cuando llega a la casa? ¿Sabemos en realidad las pulsaciones de nuestro cliente? ¿Sabemos cuándo sale? ¿Sabemos cómo maneja? ¿Sabemos cuándo entra un canal digital? A mí me pasa algo muy curioso. Mi banco ya lo está trabajando. En el sentido de que yo el dígito me idí en mi teléfono. Y sencillamente me preguntan con quién hablo. Cuelgo o me pasan a otra persona. Otra vez me preguntan mi número de cédula. Nosotros en realidad debemos saber si un cliente llenó un formulario en la parte mobile. Llama al call center. Y sencillamente preguntarle. Señor Sánchez, sé que no terminó de llenar el formulario. ¿Le puedo ayudar llenando ese formulario para que siga el proceso? Esos son los tipos de preguntas de omnicanalidad y de Customer Journey que debemos hacer. En realidad también ofrecer contenido personalizado. Usar segmentación, contenido sugerido, analítica. Han hablado mucho de eso. Pero ¿cómo se puede aplicar el seguro? Sencillo. A los millennials les interesa viajar, no les interesa casa. ¿Por qué les voy a ofrecer un seguro de casa? ¿Cómo yo tengo una plataforma en la cual yo puedo segmentar de acuerdo a la información que tengo el cliente? De acuerdo a esa información que habló Luis del backend. De esos core de negocios de seguros que ustedes tienen. Debemos en realidad estar en interacción en los diferentes tipos de contextos. En la parte online, en la parte de personas, en la parte de teléfono. Cada uno de esos debe ser una conjugación de realidad de lo que debemos entregar. Interacción en diferentes formas. Con nuestros clientes y con nuestros empleados, nuestros partners y nuestro público. Los tres elementos claves para la omnicanalidad. Poder ofrecer esa información en los diferentes puntos de contacto, sus canales digitales. Contenido relevante. Contenido que en realidad me interesa. En cualquier tiempo y en cualquier lugar. En cualquier canal digital yo debo mostrarle la misma información. Y todos los puntos deben estar conectados. Y después de eso, obtener analítica sobre en realidad cómo le fue la compra al cliente. Saber en realidad en qué punto estamos fallando para así mejorar. ¿Cómo hacemos eso? Ahí es donde entra el I-Frey. Make a real transformation happen. Tenemos tres pilares fundamentales. Uno es unificar la experiencia del cliente. Transformar la operación del negocio. Y evolucionar la estrategia. Son tres puntos importantes. Que nosotros en realidad lo que queremos es esto. Una única plataforma en la cual podamos conectar cada uno de esos cores que hemos hablado. Y podemos ofrecer diferentes tipos de soluciones. Diferentes tipos de experiencias. Diferentes tipos de modelos de negocio. Eso en realidad es lo que hace el I-Frey. La parte superior, ustedes se dan cuenta que el I-Frey es una plataforma que indistintamente al canal digital lo puede atender. Conectado y con la gran flexibilidad de conectarse a todos sus sistemas. Tenemos una cantidad de componentes. En una sola plataforma que vienen listos para ser usados y para que ustedes puedan transformar. Y ayudar a realizar esa transformación digital. ¿Cómo unificamos la experiencia? Creamos una experiencia unicanal. Creamos personalización. No es el mismo sitio, el mismo canal. Vamos a mostrar la información de una persona que está interesada en seguros de vida. Que una persona que está interesada en seguros de carro. Engage el prospect. Que nuestros clientes sean unos abogados de nuestra plataforma y de cada uno de nuestros servicios. Transformar la operación de negocio. Con gran flexibilidad el I-Frey puede lograr integrarse con diferentes tipos de plataformas. Y ayudar en ese proceso de transformación de negocio. En transformar esos modelos de negocio que ustedes tienen a nuevos modelos de negocio. Si ustedes no hacen eso, lamentablemente creo que son en la presa. Y evolucionar la estrategia digital. Tener un gran time to market. Un business agility. Poder entregar una plataforma que sea rápida y que pueda ayudarles a ustedes en el cambio en el mero tiempo posible. ¿Por qué el I-Frey? Es una plataforma muy simple que está catalogada con Forrester. Que es una plataforma que puede lograr apalancar cada uno de los retos de la empresa. Smarter porque se puede realizar una integración con los diferentes tipos de plataformas que ustedes tengan. Y rápida porque I-Frey tiene un gran time to market. Clientes. Estos son algunos de nuestros clientes en la parte de seguros. Tenemos Allianz, Liberty Seguros, ATSA Colpato en el mundo, MAFRE, BNP Paribas Cardiff en el mundo y Zurich. Si tienen alguna duda, estamos en el stand. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un presente. A ti, Luis. Café de altura de Panamá. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Foto. Foto.